¿Qué tal mi gente? Bueno, ya se ha desempolvado todo este asunto de Kiko Jiménez, estaba claro que iba a salir, ya lo advertí en el día de ayer, va a salir, la única cuestión es ¿por qué no salió aquel día? Por lo visto, hubo algún altercado, tenían algún tipo de pacto tácito, como dijo Kiko Matamoro, en el cual la productora no había cumplido su parte, él a lo mejor iba a llegar más lejos, no digo que fuera a ganar, pero sí a lo mejor que tenía algo hablado de que fuera a llegar más lejos, al final le ha dado mucho a este reality, le ha servido de mucho, para bien o para mal, o sea, sí me ha gustado más la parte que vi ayer que la parte que vi el jueves, el jueves lo vi como, ¿qué pasa Blanca? ¿sabes? ¿qué pasa organización? Era un poco como chulesco, pero ayer sí que dijo, oye, tú también te lo mereces, me alegro de que pase, de que te hayas salvado, o sea, a Blanca, ¿no? Y sí que ayer lo vi un poco mejor, pero también os lo advertí, ayer vamos a ver a un Kiko muy cambiado, han tenido tres o cuatro días para ponerle las pilas y ahora lo vamos a ver muy cambiado, le habrán dicho, escucha, que esta es tu vida ahora, que si quieres seguir en televisión, baja los humos con nosotros, que lo sepa, y claro que había bajado los humos, ahora ya es otro, vamos a ver cómo fue esa expulsión y esa reacción, tanto de Blanca, que me quedé súper sorprendido para bien, porque tiene muchas ganas de continuar, y Kiko Jiménez no se lo tomó del todo mal, no se lo tomó del todo mal, al final le caen las lágrimas y está claro que sí que le hubiera gustado continuar, pero no estaba tan derrotita como el jueves, ¿no? Le habríamos apretado los tuercas, parece ser. Que el salvado o la salvada sea... Blanca ya decía que no, como diciendo, yo no, yo no me salvo. ¡Blanca! No se lo cree. No se lo cree, bueno, le quito el audio, me vais a perdonar, pero creo que tiene copyright, de Survivor, que es como se llama la canción. Ah, Kiko le dice que... Que tú también te lo mereces, le dice. ¡Está contando! ¡No me estás contando! Hasta visita lo que te lo mereces también. ¡Está contando! Es tu oportunidad, tú te lo mereces también. Hombre, ahora que ya está totalmente derrotado, no me lo esperaba, sobre todo después de ver el jueves, ¿no? Que estaba tan derrotita y tan egoísta, ¿no? De decir, bueno, a esta no le voy a decir nada. Bueno. Me gustaría... Blanca, déjame que hable con Kiko. Kiko, acércate, por favor. Nada, nada. Acércate. Gracias por estos días, Blanca, ¿eh? Gracias por estos días. Ha sido inolvidable. Mejor se nota la playa que estamos sin ti, tío, te lo juro. Es un tío increíble. Me ha hecho la estancia brutal. Blanca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame cómo te sientes. Yo no digo que sea mal hombre. Lo que pasa es que ha tenido muy malas ideas en algunas ocasiones y va buscando el conflicto y eso de cara al público le ha penalizado. Si él lo alegre que es, lo divertido que es, lo cachondo que es para bromear, para esto y para lo otro, se hubiera dedicado más a eso que a buscar polémica, que es para lo que ha sido contratado, pero al final él puede hacer lo que quiera, porque para algo es libre, ¿no? Pues seguramente hoy no estaría nominado, pero claro, al final está haciendo lo mismo que ha sido en salvo, a menos ser polémico y buscando ahí un poco la gresca y la gente pues quiere a la gente más sanota. A ver, es que no sé, o sea, ¿tú sabes la felicidad que da? Que alguien ahí detrás te salve por una vez, nunca me habían salvado, o sea... Claro, es que ya, sobre todo después de la expulsión es como... En fin, ¿me quieren, no me quieren? No lo sé, ¿no? No es la típica famosa Luso, ¿no? Entonces, claro, atleta o algo así, no recuerdo exactamente el qué, pero claro, no es la típica súper famosa que la gente pues tenga un grupo de fanáticos, influencers, nada, no tiene nada que ver con eso. Me emociona y nada, y que ya no me quedo en vida, o sea que... ¡Azango, gata, azango! Pues... Claro que sí que emociona, porque... Lo estáis haciendo muy bien, te tengo que decir, Blanca, Marieta y Aura, rápido a la barca, me quiero quedar con Kiko. A la barca, a la barca, rápido. Vais a reunirnos enseguida con el resto. Despediros rápido de Kiko. Quiero quedarme con él. Marieta no se puede despegar de él, se lleva muy bien. Nada, no se puede disfrutar, ¿eh? El último empujón. El último, el último. Disfruta esta semana. Kiko, última semana. Kiko. Te queremos y te echamos mucho de menos. No, no, no voy a estar de menos. Un montón, disfruta de eso, tira. No, espérate, que se lo llevan al palafito. No, no, que ahora hay otro giro aquí a la derecha. Yo ya me empadre... El intermitente para ver, chicas. Yo ya me he empadrenao aquí, en dos días o tres nos vemos. A ver, Kiko. A la luz, a la luz, que no te veo ni la cara. A la luz, ahí, ahí. Bueno, la verdad es que... No te tienes que sentir para nada mal. No me gustaría que salieras de esta aventura por segunda vez con una mala sensación. Porque, mira Kiko, aguantar 87 días como has aguantado tú. Con sentido del humor. Con pescando. O sea, haciendo todo y más. No quejándote para nada. Eso no es nada fácil. La verdad que fue una faena, ¿no? Lo de estar con Laura Matamoro tanto tiempo, solo... Eso tiene que ser un rollo... Yo, de verdad, ¿no? O sea, si ya de por sí la experiencia es dura. Si encima solamente tienes a una persona... Como apartado, como desfenestrado del reality. Sin hacer pruebas, sin hacer nada. Eso tiene que ser duro, ¿eh? Y dándolo todo en las pruebas. Entreteniendo al público. Kiko, ¿qué más quieres? O sea, gracias de verdad. Me estoy emocionando contigo porque sé... Lo que quieres es este concurso. Lo que te gusta. Los objetivos que tenías. Y no pasa nada. Supervivientes es un formato y es un programa enorme. Es que solo puede ganar uno. Es que... Es que ya ha estado mucho tiempo. Lo ha hecho bien. Ha sido un gran superviviente. Ha hecho buenas pruebas. Ha hecho buenas migas, pese a lo polémico que es. Incluso con los que ha discutido. Ha sabido reconducirlo, ¿no? Como con Gorka, que ahora se llevaba bastante bien. En fin. No se puede quejar, ¿no? Ya está. Al final no me ha caído tan mal, ¿eh? Fijaros que hay cosas que no me han gustado, como ya os di en su momento, ¿no? Que no se tiene por qué meter. Ni tiene por qué... Entendía por qué haber dicho nada sobre... Terceras personas, ¿no? Como Gorka y Marieta. Que si habían tenido un lío. Que si no sé qué. Cuando él tampoco lo tenía claro. Quizás Marieta le habría dicho algo. Pues si ya muy bien y tal. Pero no. Quizás no tendría que haberse metido ahí. Ya luego cuando tú salgas. Podrías haberle dicho a su pareja. Oye. Que yo he visto un beso entre ellos. Bueno, perfecto. Es que tampoco lo había visto, claro. O sea. En fin. Los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros. De verdad, Kiko, por favor, no te vayas mal. Es que todo el mundo no puede ganar. No te vayas mal. Vale. Te vas a encontrar con tu gente. Nos vamos a ver aquí. Te voy a dar un gran abrazo cuando nos veamos. Y... Gracias. Y oye. A veces uno, pues mira, se equivoca en cosas. Otras aciertas. Esto es un concurso. Y lo único que se puede decir es que estáis entreteniendo cada semana al público. Y ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad. Gracias, Kiko. De verdad. Muchas gracias, Sandra. Gracias, gracias. Pero es lo que os digo. ¿Por qué está afuera? Está afuera, primero, porque ya el pacto no se podía alargar. El pacto oculto que tenían con Superviviente. Y segundo, porque en tal caso, si es verdad que el televoto es realista, porque yo de eso no me fío mucho, yo creo que la gente no lo quiere. Y eso era insostenible. Y es porque hay actitudes que nos han gustado desde el minuto uno. Bueno, lo habéis visto con Laura Matamoro, que es muy al estilo de él. O sea, son el mismo carácter. Pues Laura Matamoro a la primera vez de cambio ha ido fuera. Pero fuera, evidentemente. ¿Qué la van a dejar dentro? Una persona que no para de meterse, que sí con Maco, que con sí con no sé quién. Una cosa y derribo contra ciertas personas que eso no gusta, eso no cae bien a los espectadores. Yo no sé quién le ha dicho que siguiera esa estrategia. Gracias. Muchas gracias. Está sin palabras, Kiko. Es que quizás, quizás estaba, a ver, ya estaba más derrotista desde el jueves pasado y sabía que podía pasar, de que podía ser expulsado. Pero él creía a lo mejor que todavía tenía ahí una posibilidad. Y eso, bueno, entre Blanca y yo... Blanca, quién la conoce, ¿no? ¿Sabes? En plan... Cuéntame. ¿Qué ocurre, Kiko? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Nada, nada, Sandra. Nada, que me da pena. Ya, ya lo sé. Llora raro, ¿eh? No... Me da pena. No me termino de creer esas no lágrimas. Lleva razón lo que dice y lo he sentido así, la verdad. He sentido que he aprovechado esta oportunidad. Pero no puedo evitar lo que me dé pena y pensar en que ya, pues, ya no volveré a ver este sitio. Al que odia, pero también, pues, le coge cariño. Hemos vivido muchas cosas aquí. Es muy intenso todo. Muy intenso. Mucho más de lo que la gente se imagina. Es intenso. Más de lo que la gente se imagina. Es muy duro, pero... Cuando es tan duro es cuando te das cuenta realmente de lo bonito que es y de los sentimientos que te puedes sentir aquí. Es increíble. Es precioso. Y vivo cosas maravillosas. Vivir la noche que vino Sofía a verme, todo ha sido increíble. Bueno, ahora vas a vivir noches... Yo también tengo que agradecer a... Oye, Kiko, vas a vivir noches mucho más espectaculares con Sofía, que seguro que te espera, vamos, con muchas ganas. Te dejo que te recuperes, porque a la vuelta, cuando conecte contigo vas a poder hablar con alguien muy especial. Te mando un abrazo, Kiko. Cerramos micrófonos. Bueno, pues nada, mi gente. La verdad que... Que bueno, ha sido un gran superviviente. Una cosa nos quita la otra. Que haya actitudes que quizás no me hayan gustado. No sabemos vosotros. Al final aquí cada uno tiene su prisma, su forma de ver las cosas. Lo mejor me decís, no, no, Enrique, pues yo no lo podía ni ver. No, no, pues... Para mí era mi ganador, ¿no? Oye, con Ángel Cristo ha pasado esta edición, yo no sé qué pasaba, que tanto gustaba Ángel Cristo. Cuando yo no veía que le estuvieran haciendo el acoso ni nada de eso, simplemente que a él le gustaba la gresca, se inventaba historias, se inventaba polémicas donde no las había, iba buscando las cosquillas a todo el mundo, iba mencionando a la familia para que le mencionaran la suya y hacía serse a la víctima. En fin, que bueno, yo creo que sí, que ha aguantado bastante, que ella estaba bien, porque creo que tampoco se lo merecía en el sentido de como persona, ya no como superviviente, pero como persona. Ya ven, que si hubiera utilizado su ingenio para hacernos reír, pues sé que es un tío cachondo, divertido, más que en otra cosa, porque al final, fijaros, he buscado un par de polémicas por aquí y por allí, pero realmente la 24-7 estaba de buen rollo con los compañeros, siempre intentando hacer reír. Si lo hubiera utilizado solo para eso, estaríamos hablando de otro concurso de Kiko Jiménez seguramente. Pero en fin, mi gente, los que entran con guión corren el riesgo de que les suceda lo que les ha sucedido. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!